Bien amigos, estamos en la Laguna Azul, en Sauce, ahí está la Laguna, mira todos los amigos que estamos acá, ve. Hola, vamos a probar un chaufuita regional acá, miren, uy, 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 qué rico, ve, ahí está, vamos a probarlo, patacones, platanito, arroz, cecina y chorizo, a ver, vamos a probarlo, déjame probarlo, déjame probarlo, déjame probarlo, déjame probarlo. Ahí está, ahí está, riquísimo, a ver, patacón. ¡Tarapoto, Perú! ¡Tarapoto, Perú! Hola amigos y amigas, esta vez vamos a preparar el delicioso chaufa regional de la selva. Empezamos con los protocolos. Bien amigos, vamos a preparar un delicioso chaufa regional de la selva, yo ya lo he probado en la selva, vamos a ver si le queda igual a la tía Peluche, vamos a ver, a ver cómo le queda, es facilísimo de preparar. ¡Vamos allá! Vamos a presentar nuestros ingredientes, tenemos arroz, arroz ya preparado, tenemos un plátano maduro, huevos, cebollita china, un poquito de tión, tenemos nuestra cecina traída desde tarapoto, chorizo, sal, ayinomoto, pimienta, salsa de ostión, sillao y nuestro aceite. Bien, vamos allá. Vamos a empezar a freír nuestro plátano. Uy, uy, uy. Allá en Tarapoto usan el plátano de la región, ¿no? Acá estamos empeorados, estamos utilizando el plátano de Tumbes. Plátano hartón, madurito, a ver, uy, qué platanazo, qué rico va a caer ese plátano frito. Vamos a echar aceite. Bien, aceiteito, va a ir calentando, bien. Y vamos a ir cortando en tiritas largas. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Vamos a empezar a freír. Nuestro plátanito. Y dejamos ahí que se dore. ¡Ay, ay, ay! Vamos allá. Vamos a darle vuelta a nuestro plátano. ¡Uy, uy, uy, el plátanito! Ya, ya veis. Se está dorando, ¿eh? Unos minutos más y ya lo sacamos. Bien. Listo, mire cómo quedó nuestro plátano frito. Ahora vamos a empezar a freír nuestra cecina con nuestro chorizo. Bien. Vamos a cortarlo. A ver. De esta forma vamos a cortar para que se diferencie de nuestra cecina. La cecina sí la vamos a cortar bien chiquita. Bien. Vamos a ir friendo. Uy, 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 el olorcito rico. Ahí está nuestra cecina. Y este minte. La cecina vamos a cortar bien chiquito. A ver qué va a quedar con un sabor delicioso. Nuestro chaufa regional de la selva. Vamos allá. Para que quede así como el tocino. Tocinito. Claro. Si no tuviera el chaufa de la cecina de la selva, puede ser también cabano, sí. Claro. En este caso, como estamos haciendo el chaufa regional de la selva, tiene que ser con todo de la selva, pues. Uy, va a quedar pedo. El olorcito ya me está matando, tía peluche. Vamos allá. Esto no se le echa ni pimienta, ni tomino. Ya viene estacionado, ¿no? Sí, ya está precocido. Está precocido. Bien. Tampoco tiene que ceirse mucho, ¿no? No. Ya, cuando está todo precocido, hay que freírlo unos minutitos nada más y ahí queda. Este saborcito ya me está matando, el olor de la selva. Uy, uy, uy. Y de esa le pueden echar un poquito de estacionador y un poquito de sal. Esto al gusto. Pero ya con el olorcito ya está allá. Uy. Le vamos a echar un poquito de guión para que se resfríe ahí. Junto a la cecina y al chorizo. Que tomen un sabor rico. Y le vamos a echar un poquito de salsa de ostión. Uy, uy, uy. Esa salsa de ostión le ha dado un toque. Un poquito de chile. Un poquito de olorcito. Bien. Listo. Vamos a reservarlo. Para luego seguir con la preparación del huevo. Bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a empezar a freír nuestros huevos. Son huevos revueltos, ¿no? Sí. Luego le vamos a echar un poquito de sal. En su sazonador. También pueden echarle un poquito de guión rallado. Pero esta vez yo le he echado en el chorizo y la cecina. Ahí le he echado el guión rallado. Pero también le pueden echar en el huevo. Si quieren que quede con más sabor, ¿no? Bien. Salsita. 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 Salsonador. Al gusto. Y un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Y un poquito de pimienta al gusto. Y un poquito de pimienta al gusto. Ya teniendo listo todos nuestros ingredientes ya fritos, tenemos aquí nuestra porción de arroz. Vamos a hacer la combinación de nuestro huevo. Vamos a echar el huevo. Bien. Después salsita. Nuestro chorizo y cecina. Bien. Nuestra cebollita china. Uy, uy, uy. Ahí le toqué. Ahora sí, vamos a echar, a darle vuelta y echar el sillado. Un toque de sillado. En realidad es su chaufita y simplemente lo que le agregamos son las cecinas con el chorizo, ¿no? Con el chorizo, ¿no? Porque acá le echamos el pollo, cabano, sí. El chancho, con de de chancho. Pato. Pato, con de de pato. Pato, langostino, con de langostino. O mixto, cuando le echamos todo. Claro. Ahorita es de la región de la selva. Hemos utilizado nuestra cecina y nuestro chorizo. Listo. Miren cómo quedó. Uy, el olor me está matando ya. Quedó listo para servirlo. Bien. Me muero por probarlo. Vamos allá. Bien, amigos. Vamos a servir nuestro chaufa regional de la selva que ha quedado delicioso. Así que, tío peluche, va a saborear este exquisito plato. Ya me estoy moviendo por probarlo. Uy, uy, uy. Bien. Ay, ay, ay. Vamos a adornarle con sus platanitos. Y listo. Miren cómo quedó. Uy, 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 el olorcito. Ya me está matando, tío peluche. Quiero probarlo. Vamos allá. Miren cómo quedó este delicioso plato de la selva. Nuestro chaufa regional. Con la deliciosa cecina y chorizo traído desde Tarapoto. Ahora sí, tío peluche. A degustar. A ver, el pruebe, tía peluche. A ver, déjame probarlo a mí. A ver, doctor, que me mate el hambre. Déjame ese chiquito con chorizo. Quedó delicioso. A ver. Delicioso. Delicioso. Tienen que prepararlo. Definitivamente. Esta receta quedó deliciosa. Tienen que prepararlo. Fácil de prepararlo en casa. Si quieren ver más recetas como esta. Suscríbanse a nuestro canal. Dale like. Y sobre todo activen la campanita. No se olviden de compartirlo con los amigos. Tienen que prepararlo. Sí o sí. Y hoy día tenemos una invitada especial. Mi hermana Lucía. Que va a degustar este hermoso chaufa regional. Este chaufa regional de la selva está riquísimo. Tienen que prepararlo en casa. Bien. Vamos allá.